La pandemia de emergencia sanitaria No puede transformarse en un problema permanente en el territorio nacional Y por esta razón, que con mucha fe, esperanza y optimismo Le pedimos a todos que reactivemos gradualmente la economía Y fortalezcamos el empleo y las oportunidades a todos los habitantes de la región Nuestro subsecretario de Desarrollo Regional, Juan Manuel Manzarré Quien trae buenas noticias para la región Esta es la primera sesión de este Consejo Asesor Donde el objetivo que tenemos como gobierno Esa es la tarea que nos ha señalado nuestro Presidente César Piñera De ir avanzando en recuperación de actividad económica, en recuperación de empleo Cuando hay anuncios de este tipo, cuando hay anuncios de grandes inversiones Para la calidad regional y para la región de confío federal Nos llena de alegría Porque esto significa que vamos a poder implementar proyectos Para que se contraste gente Para que la gente tenga pena, tenga trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!